Retrato Suena tongo Canta tongo para el pueblo Buena esmeralda Tremendo es intensa original Tu retrato La gente invitarte Tengo seis Quiero pollo A segundo Yo quiero Que yo vivo Que yo quiero Para mí no hay Amores Que sepas Amarme más Y ahora solo Queda tu retrato Yo recuerdo yo Vivo esperándote No me hayas que morir Y nos vamos a la Orolla Tarma, Jauja Huancayo, San Ramón, La Merset Observando Villarrica, Pichanaki, Sartipo, Tico, María Y todo el oriente peruano Ayacucho Y con sonido Y con sonido Y con sonido El salito Hace mucho tiempo Hace mucho tiempo Tienes a la Orolla Tienes a la Orolla Tengo su grupo Imaginación Y ahora solo queda su retrato Que yo recuerdo yo Tienes a la Orolla Vivo esperándote Y para mi gente de Ayacucho Carajo Toda la vida Ayacucho Vamos Alfredo Vamos Alfredo Otubro Futuro alcalde De Ayacucho Ya está ya Y ahora sol Queda Retrato Que yo recuerdo yo Que no esperaba usted No me dejé morir Feliz cumpleaños Alfredo Tuno Y ahora solo queda su retrato Que yo recuerdo yo Que no esperaba usted No me dejé morir No me dejé morir Mi amor 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 No me dejes morir Mi amor No me dejes morir Éxito Con la voz del pueblo Tongo Éxito que le guste Alfredito Tuno